Un canal para la gente que quiere algo más A toda hora y en todo lugar Con noticias en vivo y periodismo social Conéntate y a disfrutar TVQQTA.com Es TVQQTA.com TVQQTA.com Es tuyo A reemplazarlo y nombrar un interino en este cargo Y hicieran el proceso de selección del nuevo rector El Consejo Superior no lo hizo TVQQTA.com No, hermano Muchas gracias Yo solo voy a cortar allá en la sala de mi casa Muchas gracias Lo mínimo que pueda hacer para terminar TVQQTA.com Es TVQQTA.com TVQQTA.com Es tuyo